Hola a todos. Soy ZeroGT, en esta historia simple creada a partir de otras dos que les recomiendo leer. Yo no he escrito solo, gracias a Gulef West. Y de Gim, ya que ellos dos y yo hemos creado esto, principalmente Gulef. Les recomiendo leer Reencarned Asa Dragon. Y reencarnado en el compañero de un dios. Además lo que ven de fondo es el mapa de Azriel, entonces los derechos totalmente reservados a mi persona y las anteriores dos personas mencionadas. Solo trataré con mi parte de la historia, puede que utilice algunos nombres de animes. Vale. Es absolutamente asombroso todo lo que puedo hacer que hay detalles en todo esto. Nombre. Edad. Dos minutos. Títulos. Maestro de los elementos, Gran Sabio, Rey Absoluto de Dragones, Muerte personificada, Venganza personificada, Inmortal perfecto. Nivel. Un décimo XP0, 10, X15, en Matemáticas, el exponente después de 10 significa tantos ceros como el número tendrá, habilidades. Maestro de todos los elementos, Inmortalidad perfecta, Doque de muerte robada, Transformación, Maestro de todas las técnicas de Dragones Lager. Fuerza. 10. Magia. 10. Todo está mal, muy mal, como es posible que literalmente tenga que sacar tanto XP, y li que si mi nivel máximo es 10 ojalá y sacar todo ese XP valga la pena que va a costar mucho. Información estadística. Sistema. Sí señor. Títulos. Maestro de los elementos, da un aumento en el poder de ataque y menor consumo de magia al usar cualquier hechizo. Gran sabio, nunca se olvida nada, lo único que se sabe con seguridad es no saber nada. Rey dragón absoluto, da una inmunidad general a cualquier control mental o veneno existente en este mundo, los dragones son el menor de tus problemas con este título único. La muerte personificada, eres la muerte, eres juez, jurado y verdugo de todas tus víctimas, solo con tu apariencia ejerces un altísimo precio en el ambiente. Venganza personificada, da un incremento natural a todo lo conocido, cuando se quiere vengar el objetivo, tiene un 60% de posibilidades, de morir con su primer golpe sin necesidad de saber si tiene por él, solo se puede activar una vez cada mes. Inmortal perfecto, nada ni nadie puede matarte ni siquiera Dios, ningún sello del alma puede detenerte por mucho tiempo, si tu cuerpo es destruido, simplemente multiplicará tu fuerza total por dos. Habilidades. No me voy a tomar el tiempo para decirte lo que hace cada uno, lo dejo a tu imaginación. Pero que sistema más perechoso, tal vez puedas cambiar su comportamiento, para que sea lo más específico posible. Nota autor, nunca lo hará xd, sistema. Please, inserte el nombre de Lost. Jumbo. Pero mi nombre puede ser Kulotoni. Sistema. El nombre de Lost es Kulotoni. Yo no quería exactamente eso, pero tampoco quería borrar mi nombre de la nada, ahora tendría que aprender a caminar, aunque es muy grande, el problema es que peso tanto que mi gym experto uso de la magia y caminar es prácticamente imposible. Aproximadamente tardo casi dos horas en ponerme de pie y otra hora y media en dar un par de pasos antes de caer, de esta manera casi me tira todo el día, muy difícil seguir pero ya estoy agarrando el tiro para caminar como un cuadrúpero, aunque tenga la capacidad de transformarme, no lo veo necesario. Mis sentidos como dragón son muy agudos, tanto que puedo ver un gusano moviéndose a miles de kilómetros de distancia si me concentro lo suficiente, incluso puedo verlo como si estuviera prácticamente frente a él. Es muy difícil saberlo porque eso me dijo el sistema, pero volver a mi forma humana es algo que nunca jare, un antagonista siempre tiene que estar lo más presentable posible o esa es la idea popular. Hay muchas cosas en mi cabeza, es difícil saber cómo seguir, veo también que parece un juego, escucho demasiado lejos que es muy molesto, y no quiero pensar en mí para dar ni siquiera sobre mi fuerza. Aunque no pueda correr, la práctica hace al maestro, oh bueno vine a aprender del maestro porque cerca de mí había una tortuga que estaba corriendo de mí, pero bueno, no pienso comerme una tortuga. No tendré hambre, por ahora, además de ayudarme a aprender a caminar como un cuadrúpero. Después de la tortuga y pasar la prueba de caminar solo camine un poco y con cuidado, a pesar de todo el equilibrio no es mi fuerte, mi masa interior es imprecisa y peor por mi desinformación y coordinación que empeora todo esto. Paso un rato caminando, cayendo, viendo criaturas más pequeñas que yo corriendo. No los culpo pero es un poco incómodo ver como todos huyen de ti, no es que me moleste, solo quiero pelear, aunque solo gane con fuerza bruta o la misma fuerza que posee mi cuerpo. Asterisco. Sonidos de batalla. Asterisco. Son sonidos de una gran batalla, puedo ayudar o simplemente esperar a que terminaran y robarles su tesoro, me acerque muy lentamente para solo visualizar una gran guerra entre humanos contra otros, ya sabes el día a día de todo ser vivo y más aún si es humano, incluso en mi forma de dragón sigo siendo insensible. A duras penas se nota que si quieren enfrentarme juntos o por separado me ganaran por su fuerza bruta, lo único que puedo hacer es observar, ya que ni siquiera tengo magia, pero mis instintos de dragón me gritan algo si no, no dejaré que me quiten la poca cordura que me queda, a quien engaño, de verdad soy un antagonista. Solo agito mis grandes alas solo para crear un vórtice, que me lleva adelante junto con un par de soldados, por supuesto, después de esto, todo vuelve una vez más en completa oscuridad. Puro Tom, Z, Z, Z